Espero que comamos proteína. La necesito y sé que E.J. también, porque es más grande que yo. Luego de hidratarse y solucionar sus problemas para avanzar, Kelly y E.J. desesperadamente necesitan obtener un poco de proteína para transformarla en energía. Hoy estamos entrando a un área donde hay animales muy peligrosos. Cazar es mi pasión. Es uno de mis pasatiempos favoritos. Pero aquí no es deporte, sino una cuestión de vida o muerte. En este momento Kelly está cazando y yo estoy haciendo las tareas de la caza. No me gusta, ni siquiera un poco. Me siento como un ama de caza. Sé cómo se siente, E.J. Está molesto porque no está aquí y, sin embargo, estará feliz si consigo comida. Esta es una huella de hiena. Es grande. Viajan en manadas, así que deben ser varias. Durante el día son algo asustadizas y se mantienen lejos, pero de noche pueden ser un gran problema. Se sabe que han atacado humanos durante la noche y son muy peligrosas. Voy a llegar hasta el árbol que está allá, el más grande de todos, porque creo que ahí se esconden unas gallinas de guinea. Es importante durante la caza no moverse, sino sentarse y ver qué pasa. Ahora que el equipo se ha ido durante la noche, Kelly y E.J. están solos y vulnerables y solamente tienen sus cámaras para grabar todo lo que pueda ocurrir. Kelly ha estado fuera más de lo planeado. Se ha puesto muy oscuro y espero que llegue pronto. Bueno, creo que ya es hora de volver. Sí, es una hiena. Las hienas están muy cerca. Salió hace un largo rato. Es muy peligroso. Oí algunas hienas. Estoy preocupado de que la ataquen. Debía haber ido con ella. Mi compañera está allá afuera y las hienas andan cerca. Ellas utilizan su sentido del olfato para encontrar a los animales heridos. Me siento como un pato sentado aquí. ¿Quién quiere ir en contra de una manada de hienas? Espero que vuelva pronto, porque ha pasado mucho tiempo. ¡Oh, c***o! ¡Ahí está! Tengo que largarme de aquí. Tengo que largarme de aquí.